34 de lo que es la Torreón hasta la Dalia, que es esta calle pavimentada que se va hacia el sur, este tramo se va a pavimentar, actualmente ustedes pueden ver que la calle pavimentada más cercana aquí a este punto es la 26, es decir, hasta 8 cuadras hacia el oeste y hacia el este es la calle 42 en un tramo y la 44 en otro, es decir, 8 y 10 cuadras respectivamente a este punto medio. En la suma es desde la 26 hasta la calle 42 y hasta la 44, 16 y 18 cuadras respectivamente, ¿por qué lo platicamos? Porque efectivamente la pavimentación de la calle 34 en esta zona viene también a continuar la vialidad principal que es desde la avenida Obregón hasta ahí hasta la Torreón, prácticamente con mayor flujo hasta la avenida Nuevo León, pero continuar esta vialidad lo hace cruzar casi la totalidad. ¿Para llegarse al canal? No, hasta la avenida Dalia, por eso dije casi, hasta la avenida Dalia hace que se cierre esta vialidad, buena tarde, hace que se cierre este circuito y es en este hueco de pavimentaciones porque si te vas de la Nuevo León hacia el norte, tienes pavimentada la 34, en otros tramos la 30, pero aquí en este sector, ¿no? En este sector las vialidades son desde la 26, insisto, las calles, desde la 26 hasta la 42 o hasta la 44. Entonces nomás para, y ustedes lo pueden ver y nomás dirijan su vista a cualquiera de los extremos, hacia el este o hacia el oeste, y prácticamente desabandonado las calles, no hay circulación porque no está pavimentada. Esta misma 34, pues ve la circulación, son tres carros ahorita que pueden ver hacia el norte y dos hacia el sur. En todo lo que alcanza la vista.